Sigo el camino rápido y no, no transpiro Con cara de fresco bro, ni se me nota el calor Llevo media paz en la ziploc Y cruzo el camino tranquilito, a los lados no miro Respiro, desaparezco, indicta convicción Estero, etero, eterno, soy de otra dimensión Da igual si es que llego tarde al baile Vengo de ese lugar en donde no me encuentra nadie Omni volando a mí no me identifican Sin fecha, con focha, al filo quemó la ficha Mira, mitad abajo, mitad arriba Soy tu lado frío de la almohada Escribo, por eso no muero Voy a pintarme a este trasero si quiero Así de simple y así de complejo Perdo a propósito, ignoro el eslabón Lanzo dados, pero aterrizan en cero No soy Constantino, pero lucho con demonios Y aún así vuelvo la paz como llavero No soy adivino, percepción pa' lo que soy Es cuando conciencia no juego por su podio Entonces dame hoy, llévate lo que quieras de mí Aquí no llega la señal en recuerdo de mí Cuando me acuerdo de ti, ya no me acuerdo de mí Mis penas voy a pulir, tú solo dime que sí Entonces dame hoy, llévate lo que quieras de mí Aquí no llega la señal en recuerdo de mí Cuando me acuerdo de ti, ya no me acuerdo de mí Mis penas voy a pulir, tú solo dime que sí Hago el trabajo en madrugada cuando tus ojos te cierran Tormenta de ideas debajo de la visera Quiero dejar esta quimera Si no es real, el mundo se me resbala y se quiebra Llegó a 1980 Pinto con Dalí una utopía imperfecta Inspirado luego de un par de botellas Ahora estoy dormido, pero ellas están despiertas Eso que no perdí no estaba entre sus piernas Buscame cuando duermas, dejo la puerta abierta Se me olvidó meter la ropa antes que lluevas Te invito a bailar con mis demonios si te quedas No soy el galán de tu novela Soy el borrón de tu libreta pirata Navego mi libertad y al final solo queda naufragar No soy Constantino, pero lucho con demonios Con Asti vuelvo la paz como llavero No soy adivino, percepción pa' lo que es obvio Expondo conciencia, no juego por su odio Dame o llévate lo que quieras de mí Aquí no llega la señal en recuerdo de mí Cuando me acuerdo de ti, ya no me acuerdo de mí Mis penas voy a pulir, tú solo dime que sí Dame o llévate lo que quieras de mí Aquí no llega la señal en recuerdo de mí Cuando me acuerdo de ti, ya no me acuerdo de mí Mis penas voy a pulir, tú solo dime que sí No me acuerdo de ti, ya 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 no me acuerdo de No, 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 no. No, no, no.